Empezamos con un jazz 2 a la derecha. 1, 2, 3, 4, punta derecha, giro, punta izquierda. Un jazz 2 a la derecha, punta derecha, giro, punta izquierda. 1, 2, 3, gancho a la derecha, 2, 1, 2, a la derecha, 1, 2, y 1, 2, 3, 4, para volver a empezar. Vamos a contar 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y por la mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!